Trigo verde Trigo verde ¿Dónde está la querido mamá? Trigo verde Trigo verde ¿Sabes quién que la esperaba? La primavera Se adelantara Cuando en mi brazo Se despertaba Todo el mundo Nos decía Que contábamos la historia El amor que nos uní Desde un tiempo sin memoria Sin ti Que de mi te alejaría Que a tu pueblo de cariñía Para mi vida Más por ti Pero quizás Por la lucha que nos Más por lo mucho que vivimos Y algún día volver Trigo verde Trigo verde ¿Dónde está la querida mamá? Trigo verde Trigo verde ¿Sabes quién que la esperaba? La primavera Se adelantaba Cuando en mi brazo Se despertaba Y ya me volviste a bañar 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 La primavera Se adelantaba Cuando en mi brazo Se despertaba Y ya me volviste a bañar 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 Y ahora sí, vamos a ver todos aquellos los que están bailando, los que ya tienen a su pareja no la suelten, al contrario, apriéntenla más, eso, eso, bien apretadita, y usted señor, cántele al oído a su dama, damita cántele al oído a su señor, por ahí se dan un besito de lengüita, no mucho, no mucho, nada más a besito. Música 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 Música